Bueno, la verdad han recibido una invitación por el plantel, por todo el staff técnico de la Universidad de Chile, entonces más que nada agradecerle a ellos porque estar en un recinto así, estar con los jugadores es una experiencia única, yo creo. ¿Fanático desde tu chico? Sí, fanático desde todas mis familias de la Universidad de Chile, entonces realmente conmigo poder estar con los jugadores, poder estar en el CEA, poder compartir con ellos, yo creo que es algo increíble para un hincha. Si no me recuerdo cuando llegaron de ser campeones en Chicoleba, que te recibieron también acá, ¿siempre has tenido el apoyo a la U? Sí, la verdad, la Universidad de Chile, que fue en una entrevista hace tres años, que comenté que era hincha de la U, ellos me enrocieron muy bien, me hicieron una invitación hace un par de años para estar con ellos, entonces que esto se vuelva a repetir un poco ha sido realmente magnífico. ¿Cuándo vas a competir, de alguna manera, vas representando a tu institución, se repite la U? Sí, yo como hincha uno siempre intenta, es que para mí realmente ser hincha es increíble. Bueno, después del Mundial han sido años difíciles, el tema económico siempre ha sido un problema importante, entonces la verdad ahora la idea de irme a Estados Unidos, estaría viajando en un par de semanas y quedarme allá a probar un poco más de suerte allá, a ver si es que alguien me puede apoyar allá. ¿Qué estuviste haciendo aquí en el nivel sudamericano? Bueno, en el nivel sudamericano estuve jugando un par de torneos junior en ITF y también un par de futuros torneos ATP, por suerte ya tengo un buen ranking ITF, tengo un ranking ATP, entonces ya la idea solamente es prepararme bien y competir la mayor cantidad de torneos posible. ¿Dónde vas a Estados Unidos? Voy a estar ahí en San Antonio, en Texas, por también una invitación, una beca que me pagan todos, de John Newcomb, en la academia L, así que espero aprovechar lo mejor posible eso. ¿Curioso que al final hay que partir de Chile para poder seguir progresando? Sí, porque la idea siempre sería quedarte en Chile, estar con tu familia, poder hacer lo mejor posible, armar un plan acá, pero muchas veces si es que a uno le entregan una oportunidad afuera hay que tomarla porque hay que intentar aprovechar todo. Sí, la verdad falta apoyo porque si no es muy difícil construir una carrera para un tenista profesional. ¿Cómo sigue siendo la relación con Lali, Maya, la relación de Rizka y tenística? Bueno, sí, con Bastián, con Cristian siempre me llevo muy bien, Cristian me han preguntado muchas veces por él, siempre he contestado, él ha hecho una carrera increíble, la verdad lo que él está haciendo ha sido algo, una carrera totalmente atípica, él es un jugador que ha roto muchos récords, ha sido algo totalmente increíble lo que hace él, con Bastián lo mismo, Bastián es un muy buen jugador y la idea es cada uno tomar su propio camino y llegar a ser tenista profesional, que es el sueño de cada uno. ¿Finalmente tu objetivo? Mi objetivo siempre es hacer, la idea ya en lo que estoy es ser tenista profesional, llegar a meterme entre los 100 mejores jugadores del mundo en ATP y para eso tengo yo creo que ir quemando etapa, entonces intentar buscar una carrera lo más normal posible. Gracias por ver el video.